Bienvenido a Yo Aprendo Español. Inodoro, el inodoro. Toothbrush, cepillo de dientes. El cepillo de dientes. Toothpaste, pasta de dientes. La pasta de dientes. Toilet paper, papel higiénico. El papel higiénico. Wash basin, lavabo. El lavabo. Towel, toalla. La toalla. Fawcet, grifo. El grifo. Soap, jabón. El jabón. Sponge, esponja. La esponja. Mat, tapete. El tapete. Razor, rasuradora. La rasuradora. Shaving cream. Crema de afeitar. La crema de afeitar. Activity for scare. La autoa. Addice it. Laじゃana. La fuerza. Lo That's right. Gracias por ver el video.